Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Hoy traigo un nuevo gameplay, hace tiempo que no hacía uno Soy Lucas Vásquez, hoy traigo por fin OFF Un videojuego RPG Maker de Terror y Aventura Creo que este tiene algo que ver con Undertale, pero salió mucho más antes que Undertale Bueno, como ya sabemos, este juego tuvo más votos, así que lo voy a jugar Nuevo juego Si este texto resulta difícil de leer, por favor salde el juego e instala los archivos de fuentes en su carpeta ¿Todo bien? ¿Solir? Todo bien Precaución, es posible que algunas escenas en este juego sean impactantes para un público incauto, tal vez no La música y los efectos de sonido de OFF, creados por alias Conrad Coldwood, son una parte importante del juego Sería una lástima jugar sin ellas Nota del traductor, ya que el español tiene muchas letras por palabra y a su RP Maker no le gusta He tenido que poner varias abreviaturas Voy a poner mi nombre ¿Tu nombre es Lucas, correcto? Sí ¿Soy un chico o una chica? Chico Bien Bienvenido Lucas Has sido asignado a una entidad llamada El Bateador El Bateador tiene una misión importante, asegúrate de que la cumpla Vamos a dejarte en la zona cero, buena suerte Para más información busca a aquel llamado El Juez Off Flechas para mover mi cuerpo, utilizo las flechas del teclado Para interactuar con el entorno, usa la barra especiadora o la tecla Entrar Ok Zona cero No puede haber más entidades vivas en la zona cero Por lo que debo asumir que solo eres un mero regimento de mi imaginación Es el Juez De todas maneras me presentaré Soy el Juez Y estoy expectante por conocer tu nombre Mi esquivo interlocutor, digo Soy el Bateador He sido asignado a una misión sagrada Es un placer Aún así no estaba hablando con la marioneta Sino con el titiritero que la controla ¿Cuál es tu nombre, querido titiritero? Se llama Lucas No puede hablar con nosotros Aún así, él lo ve y lo oye todo Aunque tú también seas solo una inexistente aparición a mis ojos Digamos que también estoy encantado de conocerte, querido Lucas Creo que necesitamos tus servicios Mucha gente necesita mis servicios Ya sabes, todo el mundo adora a los gatos Nos afrontamos contra sus piernas Y ronroneamos de la manera más insistente Lo adoran No estoy hablando de esa clase de ayuda Ya veo ¿Pero qué clase de servicios podría ofrecer a una entidad ectoplásmica? Ectoplásmica Tengo una misión sagrada que llevar a cabo Debo purificar el mundo No hay un objetivo más loable que el tuyo Acepto servirte de guía por este área Si te sirve de algo Gracias Déjame confesarte que te encuentro Bastante tangible para ser una entidad fantasmagórica ¿Podrías en realidad ser una criatura de carne y hueso? Eso creo, sí Así que estaba equivocado Desde el principio Y ni siquiera interrumpiste Mis fantasmas ilusorios Esto es relativamente bizarro Debo decir que eres la primera entidad viviente que he tenido la oportunidad de encontrar aquí En realidad debía concluir que la zona cero Era una tierra desierta Obviamente no estaba equivocado Sin embargo existen otras zonas Y en estos territorios el riesgo de ataques de individuos hostiles De las maneras más violentas es alto Tu misión sagrada probablemente te lleve a estas tierras ¿Quieres que te enseñe el arte de la confrontación de la violencia? Digo, el arte de la confrontación violenta ¿Tutorial de batalla? Sí Esto de aquí es la pantalla de batalla Como ves, estás colocado a mano derecha de la escena Perdón si es que me equivoco Es que hace tiempo que no mostraba mi voz y todo Bueno, continuemos Sin embargo tu oponente en este caso Yo mismo estará situado a la izquierda El lugar correcto para un solo combate Al principio del combate tendrás que hacer una decisión Debes elegir si vas a atacar, auto o huir Atacar naturalmente te permite comenzar la batalla de la manera clásica Si tu decisión es auto El ordenador hará las decisiones estrategias en tu lugar Haciendo de ti simplemente el espectador Finalmente huir Como su nombre indica es la opción del cobarde No aconsejo esta alternativa Pero ahora es la hora de la ofensiva Elige ataque Selecciona el bateador Después escoge atacar para darme con tu bate No uses la función auto El ordenador no se contendrá Y yo tendría el riesgo de morir Llevándome mis secretos a la tumba Ok Atacar Excelente mi compañero deportista Debes considerar que los niveles del bateador y del enemigo Determinarán el impacto de tus asaltos Es posible que tú o tu adversario puedan evitar la lluvia de ataques Que os lanzaréis el uno al otro con astucia En ocasiones tu palo metálico te dará un golpe crítico Que causará que los dientes vuelen apuñados Pero sigamos adelante Si estás dispuesto te habrás dado cuenta de que Cuando eliges ataque por primera vez Después de haber seleccionado el bateador Una nueva ventana se abrió en la esquina derecha de la pantalla Ahí tienes una selección entre Cuatro opciones Atacar provoca un solo golpe contra igualmente un solo adversario Competencia te permite usar una de tus habilidades especiales Objetos te dará acceso a las cosas que llevas actualmente Finalmente tienes otra vez la oportunidad de huir Pero recuerda Solamente el bateador tiene esta opción de su menú personal En su menú personal Y si utilizas un objeto Toma este ticket de la suerte Y úsalo en el bateador con gratitud Se ha encontrado un ticket de la suerte Ticket de la suerte Impecable tu maestría de la batalla Está cerca de la brillantez querido Pero hay algo de lo que no hemos hablado aún Estoy hablando por supuesto de las competencias Son en términos generales movimientos especiales Pueden provocar efectos sorprendentes Pueden inducir una recuperación de buenos Digo de puntos de salud O pueden ser solo ataques poderosos De todas formas aprende esto Cualquier uso de competencias Conlleva un consumo de tus puntos de competencia CB Así que te pido que uses estas habilidades En ocasiones Una vez que hayas consumido estos puntos Te será imposible llevar a cabo asaltos fuertes Y si por casualidad Entre hojas Espadas con un oponente duro Antes de poder conseguir más CP La victoria será dudosa Pero pruébalo ahora Escoge competencias y prueba a usar Ángulo amplio Y que te permitirá analizar a tu enemigo Ángulo amplio Un gato críptico De apariencia extraña Sin HP 300 CP 30 Sin debilidades Resistencias Eh 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 Ya no solo lo sabes Todo sobre mi Sino también todo sobre el arte del combate Sobre el ángulo Amplio Ten presente Que el análisis siempre estará basado En el Principio De la batalla Por tanto Puede que por error Analice enemigos Que hace tiempo Que derrotaste Teóricamente La batalla termina Cuando los puntos de salud De tu equipo O de tu oponente Bajan a cero Cuida de tu salud Si quieres una carrera exitosa Para tu purificación A partir de ahora Estás preparado Para eliminar Todos los obstáculos Impuros Que se crucen En tu camino Bueno Suponiendo que tu inteligencia Este al mismo nivel De tu capacidad De darle golpes A un gato inocente Sea lo que sea Tu entrenamiento Aún no ha acabado Te pido que me sigas Si aún me quieres Como guía Ok Está bien Vamos Por acá Ah si Para pasar por aquí Necesitas usar Tu órgano cerebral Ya sabes Ese que está Bañado Inerte En tu cráneo En tu cansado cráneo Creo que Esos bloques Flotantes Se corresponden Con los Símbolos Que ves En las paredes De una manera U otra Bastante peculiar Ok Creo que es un buen día Creo que es un buen día Ok 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 Voy a decir Si algo más nos dice el juez Algún problema mis queridos Héroes pictóricos No soy vuestro progenitor No puedo hacerlo Todo por vosotros Aún así puedo atreverme a sugerir Que active ciertos de estos extraños Bloques flotantes Más de una vez si hace falta Así que vamos Resolve este intrigante Puzzle por mí Y rápido Por favor quiero revolver al suelo Firme lo más pronto posible Ok Tenemos que resolver este puzzle Entonces Bueno Voy a ver Bien Y 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 Bueno voy a dejar este gameplay por acá Ya que esto es solo la presentación De lo que se viene de off Ok Si llegamos a Como a 560 suscriptores Puede que continúe con la segunda parte Pero creo que se demorará En días, tal vez en Semanas, meses O no sé, cuando sea Subiré la segunda parte Bueno Hasta aquí voy a dejar este gameplay Esta es solo la presentación Bueno Sin más pueden pedirme que otro juego RPG Maker de Terror juegue O otro gameplay Tengo también pensado jugar juegos como Yip Digo Yume Nikki y The Grey Garden Ok, eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.